Buenas tardes, continuamos con este proceso de ensayos de lo que serán finalmente nuestros cortes noticiosos de las notas más importantes que se publican en nuestras ediciones impresas del diario de Tecama, diario de Coacalco, diario de Tuticla y obviamente diario de Tatiperi. El día de hoy, por la nota más importante, lamentablemente, es el problema gravísimo de una joven de apenas 20 años de edad que en Chimalhuacán, en Chimalhuacán se dedicó a herir principalmente mujeres, con un cuidoso cuchillo cebollero, intentó degollar a alguna gente, logró asesinar a dos mujeres, inclusive a un hombre, y la pobre joven de 20 años de edad, según explica, por consecuencia de una operación que tuvieron que hacer, ya quedó mutilada para poder ser madres y eso le generó un gran odio para la gente y dijo que si ella no podía ser feliz porque iba a ser madre, pues no iban a ser otra gente. Y tomó la decisión, pues de generar dolor, como ustedes verán, resulta muy preocupante, muy, muy preocupante, pues las mentes son un tanto dispersas de llegar a estos sistemas. Y otra de las noticias importantes que hoy publicamos es de que el Estado de México tiene el primer lugar en pueblos mágicos, según anunció el gobernador Emil Ávila Llegas. Pero también, también hay una nota que resulta con tanto controversial, la Profeco dio a conocer que de 10 botellas de vinos o licores que se expenden en el mercado, cuando menos, cuando menos 4 son adulteradas. Así que tengamos cuidado cuando queramos comprar algún tipo de licor o algún vino, pues que realmente vengan libidamente selladas y comprarlas en lugares serios, porque consumir algún tipo de bebida alcohólica de dudosa procedencia puede tener fortales consecuencias. Pues esas son las notas más importantes que hoy presentamos. Otro punto también fue que Carlos Giriarte formularizó ya su liderazgo en el Comité Directivo Estatal del PIB. Ya Giriarte nuevamente ya será el presidente, por decir estatutariamente, del PIB 2015. Pues muchas gracias por la atención que tienen para con nosotros. Como decimos, estos son los primeros ensayos de los cortes informativos que ya estamos instrumentando para que de manera cotidiana y con mucha periodicidad podamos estar pasando en nuestro blog noticioso. Por cierto, gracias a ustedes estamos a punto de llegar a los dos millones de visitantes. Muchas gracias, buen día, buen provecho. Gracias. 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 Gracias.